Papá ¿Qué? ¿Qué haces, papá? Estoy grabando un video Ok ¡Pero no me digas, papá! Papá ¿Qué? Papá Yo te voy a decir algo, papá Lo que tú quieras hacer, papá No me hagas... No me hagas... Ok, ok Lo que tú quieras hacer Ok You'll be ok I'll be ok with you Ok I'll be with you I love you, papá I love you Si eso te hace feliz Do it Do it Do it good Ok, papá I'll always with you No te voy a dejar abajo ni nada Ok Estoy contento Buen noche Oh, my God Oh, my God Oh, my Dad ¡Suscríbete!